Hola, ¿qué tal? Bueno, hoy martes 24, seguimos con sesiones de teletrabajo, teleeducación, teleformación, como queréis llamar, y como veis, vamos a trabajar con dos alumnos de tercero y cuarto de la ESO, acaban de irseme en Hércules, tengo que sujetarlo aquí, siempre encima, y siempre en área de trabajo visible. Bueno, ahora nos... Entonces, como veis, tercero y cuarto de la ESO, y recordad que había una parte de la iniciativa activa emprendedora, había una parte común, que era lo que se llamaba, bueno, pues ejercicios de punto umbral, ¿no? El otro día hablamos de lo que eran las funciones de ingresos de costes, cómo se dibujaban, veis otra vez aquí la gráfica, bueno, esto, los costes fijos son siempre constantes, los costes variables, como veis aquí, es el producto del precio de compra por la cantidad, por eso son crecientes, a partir de cero, porque si vendemos cero unidades, el precio de compra por cero, cero. El ingreso total es el precio de venta por la cantidad, y una recta, también, que nace desde el origen, porque si vendemos cero unidades, sería cero, pero de mayor pendiente, puesto que el precio de venta, evidentemente, tendría que ser mayor que el precio de compra, precio de venta mayor que el precio de compra, si queremos ganar algo, si vendemos por debajo, pues estaremos haciendo dumping, o seríamos un ONG, y eso tampoco sería muy viable para el mundo de la empresa, ¿no? Y las funciones de costes totales, que sería esta que está aquí arriba, pues tiene la misma pendiente, tendría que ser paralela, perfecta a costes variables, porque la pendiente sería el precio de compra, que va a ser el mismo, estos dos casos, ¿no? Entonces, sean los costes fijos o los costes variables. Y el beneficio, como en cualquier empresa, pues la diferencia entre lo que vendemos, los ingresos totales, menos costes totales. Entonces, el punto umbral que os decía yo, es este que está aquí, que es el cual los beneficios son cero. Hasta aquí acordaros que decíamos que había pérdidas, estos serían pérdidas, y esta zona de aquí arriba, eran beneficios, habíamos visto en los vídeos anteriores, porque los ingresos estaban por encima en este caso, y por aquí, debajo, en el otro, ¿no? Entonces, el beneficio es igual a ingreso total, menos coste total, igual a cero, tenemos que el ingreso total sería precio de venta por cantidad, y los costes totales, serían costes fijos más costes variables, que estos serían costes variables, igual a cero. Despejando, nos quedaría que el punto umbral sería la división entre los costes fijos partido de la resta de concentración de precio de venta menos precio de compra. Esta sería la fórmula a aplicar en este caso. Vamos a ver un ejercicio, porque con un ejercicio de todas las cosas serían más grandes, ¿no? Pues tenemos una empresa que tiene unos costes fijos de 10.000 euros, un precio de compra de 100 euros, y un precio de venta de 200 euros. Aquí veis que el precio de venta es mayor que el precio de compra, porque si no, no ganaríamos nunca nada, ¿no? Entonces, se nos pide calcular el punto umbral, recordar que el punto umbral, volvemos otra vez a decir que era aquel en el que el beneficio era igual a cero. Entonces tenemos que los ingresos totales serían precio de venta por cantidad, los costes fijos nos los da, y los costes variables son el precio de compra por cantidad. La suma de los costes fijos más los costes variables nos da los costes totales, que serían 10.000 más 100K, o, perdón, Q. Entonces, como quiero que el beneficio sea igual a cero, yo tengo que ingresos total menos costes total, sería igual a cero. Entonces, hago que ingresos total menos coste total, estos son los costes variables, sea igual a cero. Entonces, ¿qué tengo? Que 200, que son, 200Q, que son los ingresos totales menos, quito el paréntesis, 10.000 menos 100, igual a cero, con lo que paso el 10.000 para el otro lado, para el segundo miembro, pues en un positivo, tengo que 200 menos 100Q es igual a 10.000, con lo que Q sería igual a 10.000 partido de 200 menos 100, que serían 100 unidades, que sería lo que nos daría el punto umbral. Si dibujamos la gráfica, vamos a hacerlo aquí de forma rápida, si hacemos la gráfica, estos son los costes fijos, tengo que, costes fijos, estos serían los costes variables, y estos serían los costes totales, y intento hacerlos paralelos, y vamos a dibujar el ingreso total en rojo, el ingreso total sería esto, este punto que está aquí, sería el punto umbral, que serían estos 100 unidades. Eso quiere decir, que si vendo menos de 100 unidades, estarían pérdidas, ¿vale? Muy fácil de demostrarlo. Si yo, por ejemplo, vendo 80 unidades, el ingreso total sería 80 por 200, que serían 16.000, y el coste total sería 10.000 más 100 por 80, que serían 18.000, con lo que veis que el coste total es mayor que el ingreso total, y habría pérdidas, ¿no? Si en vez de vender 100 vendiese 110 o 120 o 200, pues estaría en esta zona de aquí arriba, y tendría 15. Bueno, este sería el típico ejercicio en el que se nos pide calcular un punto umbral, mañana o pasado, cuando hagamos la siguiente sesión, seguiremos haciendo ejercicios en, pues, por ejemplo, cuánto hay que vender para tener una cantidad de beneficios determinados, qué ocurriría si vendemos una cantidad de unidades determinadas, que parece lo que hicimos antes, y sería trabajar durante estos días sobre ello. Les preguntes que me decís estos días, ¿cómo evaluaremos? Bueno, pues, si esto sigue y se extiende, de momento vamos a estar un mes en estado de cuarentena, si sigue el tema, pues habrá que mandar una batería de ejercicios a los alumnos, en este caso os mandaría una batería de ejercicios de este tipo, y algún trabajo que vayáis haciendo, y me lo mandaríais al canal, sería, bueno, pues, la nota de el periodo de evaluación continua que estemos haciendo hasta que volvamos a través de las clases. Bueno, que no nos vamos locos, ser serios con el tema de la cuarentena, un abrazo, y hasta que queráis. Hasta luego.